Para garantizar mayor inocuidad y calidad a los consumidores, líderes del mercado de abastos de Morelia, José María Morelos, realizarán acciones para ser el primer centro de abasto comercial de Bichuacán que entra al Programa Nacional de Mercado Saludable y Seguro. Lo anterior fue dado a conocer en exclusiva para provincia por administrador de citado espacio comercial, María Concepción Arias García, quien dijo que para lograr esto se realizan de manera constante reuniones con la Dirección de Haceo Público de Morelia y la Secretaría de Salud en el Estado. Queremos ser la primer central de abastos, que entremos en el programa, lo que es Programa de Mercado Saludable y Seguro. Esto es a nivel nacional y queremos ser los pioneros de ello, lo que queremos ser. Por eso sé que se tienen las reuniones con lo que es Haceo Público y Saludable. Mencionó que de ser posible acceder al Programa Federal, en concreto los locatarios podrían ser acreedores a diversos beneficios. Ellos nos ofrecen un certificado para cada uno de los locatarios que lleguen a cumplir cada una de las normas. Y esto es lo que, digamos, un reconocimiento o un certificado visible ante un cliente, pues ahora sí que se le da mayor renombre a un establecimiento. Para entrar, explicó que hay ciertos requisitos, de los cuales ya cumplen con el 80% de ellos y de esta manera previó que a más tardar, si todos los locatarios le ponen el empeño posible, en un mes a partir del lunes pasado podrían ingresar al Plan Mercado Seguro y Saludable. En la actualidad, el mercado de abastos está constituido por 750 locales y en ellos se producen 3.500 empleos directos y de 12 a 15 indirectos por negocio, lo que da un promedio de 9.500 de estos trabajos generados. De ello, la importancia de robustecer las acciones para mejorar el espacio. Para lograr los estándares inocuos necesarios a fin de ofrecer mejor servicio a los consumidores, el entonces subdirector de Haceo Público, Sergio Salazar Reyes, otorgó una entrevista para informar sobre las medidas acordadas para lograr lo anterior. Esto, un día antes de que trae en función este nuevo gobierno municipal. Primero ponernos de acuerdo con la gente, la empresa que hace la recolección, llegar a un acuerdo donde que hagan un buen trabajo, sobre todo ya que la ciudadanía y la gente del mercado quieren mantener un mercado limpio, quieren darle una nueva imagen al mercado y creo que ha llegado más o menos a buenos términos. Para verificar que esto se cumpla, Salazar Reyes afirmó que la Dirección de Haceo Público enviará supervisores en los próximos días para que inviten a cada uno de los locatarios a que hagan la debida separación de la basura. Una de las necesidades primordiales de la zona comercial es que se logre delimitar al 100% el área, a efecto de agilizar el tráfico vial y sobre todo garantizar mayor seguridad a los comerciantes y consumidores. Ya se empezó con este trabajo, no se ha logrado al 100% la delimitación del mercado, pero esperamos que se siga con este proyecto para que el mercado esté más seguro, para que no tenga tantos conflictos viales, para que no tenga tanta inseguridad y funcione mejor, le podamos dar mejor servicio a nuestros clientes. De aprobarse la obra el costo podría ascender a los 15 millones de pesos y en aproximadamente un año quedará concluido este espacio de estacionamiento, que a decir de los integrantes de la mesa directiva, solucionará la problemática vial por lo menos en los próximos 20 años.